La FAMOSA PASO La FAMOSA PASO La FAMOSA PASO La FAMOSA PASO Imaginate en 4 años PASO Imaginate en 4 años PASO Imaginate en 4 años PASO Cuesta llegar a fin de mes, se conoció el índice de inflación Soy jubilado, no llegas ¿Está complicado llegar a fin de mes? Y sí, la verdad que sí, más para una familia que tiene muchos chicos Y es complicado, un desastre el país ¿Cuesta llegar a fin de mes? A mí no me alcanzo para nada ¿A qué hora cierra Rapanui? Hay algunas fuentes de la investigación que están hablando de que unas 3.000 vacunas fueron ciertamente como resguardadas, destinadas a algunas personalidades Entre ellas, gente ligada al poder y también periodistas El escándalo, el escándalo se desata con Horacio Barbicki Así es Ministra, ¿cómo explica que Alejandro Costa ahora se encargue de la fiscalización cuando él estuvo en el vacunatorio VIP vacunando a la familia Dualde? Ya lo explicó el presidente, el jefe de gabinete, yo, no hubo un vacunatorio VIP Y así, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer ¿Cómo pueden ver chicas? Para que vean que no es mentira lo que estamos denunciando Esta es la polenta que nos manda el ministerio y la ministra Tolosa Paz Como verán, todos esos puntitos negros son gorbojos, ¿sí? Son bichitos que entran en los alimentos Cientos de argentinos participaron en la Marcha de las Piedras En memoria de los fallecidos durante el último año y medio Y en protesta contra el gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de COVID-19 La emotiva marcha fue convocada por los ciudadanos en las redes sociales Que no pudieron despedir a sus muertos o acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos Debido a las restricciones sanitarias que impedían acercarse, viajar dentro del país o realizar ceremonias fúnebres Gracias Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra La guerra contra la inflación en Argentina El que trajo el borracho que se lo cede Yo dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera Yo lo que te pido es que la uses La uses con los que tienen que darle cosas al país Condenada, condenada, condenada Es corrupción o justicia Insisto, es corrupción o justicia Y ustedes tienen la decisión Excelente, Piri, todo el equipo Cortito, chiquito Pim, pim, pim Explicó todo lo que pasa en el país Lo que pasó Cómo nos mintieron Vamos a hablar de un par de cosas ahora antes de empezar Este viernes que no le quiero traer mala onda Primero, ayer algo que el Bebo Granado se dio cuenta Y yo no me había dado cuenta Porque no la escuché La verdad que me cae tan antipática a Cristina Viste que hay gente que dice Es showman, eh La verdad que te mantuvo en 10 puntos Y bueno, que haga un programa de televisión Y se que hincha la bola Viste, que haga Hola Cristina Pero realmente de los chamuyos de Cristina Nos llevaron a la ruina Mirá que lindo título para un programa Los chamuyos de Cristina nos llevaron a la ruina Tenemos de todo menos comida en la cocina Podemos seguir así Pero realmente Esta caradura Este gobierno de caradura Estos sinvergüenzas Han prometido todo lo que no iban a cumplir Y siguen todavía Haciendo creer por una entrevista Que ellos salvaron a la Argentina En un momento la escuché que dijo Mi gobierno fue maravilloso Mentira, una mierda fue el gobierno Fue una mierda siempre Lo que pasa es que lo tapó con bailecitos Y el cahuete Pero voy a ir a una frase Que me decía mi padre Recordándolo A veces los padres dicen cosas Que son tan pequeñas y superficiales Que uno no las toma en cuenta Viste Es como cuando vas a entrar a una fiesta Y corre una brisa Que vos no sentís Pero te hace salir despeinado En todas las fotos Papá Cuando mi hermano y yo Nos quedábamos en la cama Yo salí a laburar a los 13 años A nadie le importa Pero yo le cuento Siempre tenía algo para hacer Si no era ayudar a mi viejo en la imprenta Era vender ropa por la calle Siempre me gustó rebuscarme en la vida Nunca me gustó depender de nadie Muy feo decir ¿No me das para salir? Creo que es más humillante Creo que el pedir guita para salir Te opaca la salida Porque te sentís una mierda Eso se llama dignidad Creo Cuando yo me quedaba dormido A la mañana Papá agarraba una cacerola Y le empezaba a golpear Contra la pared Era muy fino Para los mensajes Y decía Váyase 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 Un tipo de mierda Que es rompehuegos Despertarme de esa forma Pero me estaba dando ¿Viste cómo? ¿Viste cuando viene el león? Que el búfalo agarra la crie Y lo levanta para que corra Me estaba dando las herramientas Para vivir en la Argentina Papá Un grande La puta Cada vez Mirá No sé ni dónde está enterrado ¿No? Pero Cada vez lo admiro más Cada vez lo admiro más Porque además el viejo No me metió Ni el peronismo Ni el antiperonismo Nada Me metió la dignidad El saber ser Y a mí se me ocurría Decirle A todos estos hijos de puta Atorrantes Pensando por los que manejan el país Y siguiendo por los manejados Qué importante Golpearle la cacerola Y decirle Vayan a laburar El señor que tiene la bolsa de plata No vino O Vayan a laburar No necesitamos plata O A donde vayan Los iremos a buscar Porque no va a buscar laburo Ya que andan buscando represores Ayer Cristina En un tramo de su discurso Y repito El viejo Granado Fue quien lo encontró Dijo que la herencia de ella Era a los montoneros Más o menos Los hijos de los montoneros Búsquelo Y la verdad que Volver a los montoneros Y dejarle la herencia Como se llevaron 60 años De la historia argentina No le deja El egoísmo de ella No deja lugar Ni para por lo menos Los alcahuetes Los perros Los famosos perros Yo ladro Y yo muerdo Esos ridículos Que andan Limpiando Los pisos De los canales de televisión Con la lengua Con la lengua Rastrero Realmente La indignidad Que yo he vivido En los últimos tiempos Del kirchnerato Nunca la vivimos En la Argentina Porque vos fijate Que hasta hace un tiempo Se luchaba Por los principios Se luchaba Por los principios Ahora no hay principio Ni final Ahora solo hay Mangazos Polenta con gorgojos Y promesas Sin fundar Y un montón De pelotudos Que van con cara Como a ver un show De Queen A ver a la Queen Bailar arriba De un escenario O por televisión Ahora en este nuevo Estilo de soliloquio Demagógico Contando su vida Que no le importa Un carajo a nadie Contando como es ella Las virtudes Que ella Y yo pregunto Ayer después de ver Párrafos del discurso Si usted hubiera sido Tan virtuosa ¿Por qué perdió con Macri? ¿Y por qué no se presenta ahora? Porque pierde Como la última Si usted es tan estadista Tenía que ser ovacionada Por todo Tenía que ir El 90% del pueblo A buscarla Y llevarla a Nanda Por la calle corriente No tendría por qué Estar haciendo Esas payasadas Condinada No Serían en este momento No sé Una Teresa de Calcuta Daría pedida Por los argentinos Por favor Volvé Cristina Sin vos no podemos Pero nada más que Los únicos que le piden Que usted vuelva Cristina Son los alcahuetes Los adenedizos Los genuflexos Los chupaculos Los chupaculos Los chupaculos Que a usted le encantan Porque a usted El chupaculo Lo puede Desprestigiar Lo puede hacer Callar la boca Le puede decir En el medio Del reportaje No sé qué me querés decir Puede ser soberbia Con los miserables Pero no la veo Cojuda Para enfrentarse Al que De verdad Le va a poner El dedo en la llaga Creo que se acabaron Los tiempos Creo que Los huérfanos Están desesperados Creo que Lo que hizo ayer La señora Fue Tranquilos Tranquilos A todes Que mamá Va a estar en el cielo Vigilándolos Y mamá Le va a mandar La bendición Y le va a dejar A este hermanito Guado de Pedro O este hermanito Masa Que el hermanito Los va a cuidar Porque es el hermanito Mayor Y mamá Desde arriba Le va a dar Ordenes al hermanito Y los boludos Los boludos La tribu Berreta Que no saben Tener Autodeterminación Que no saben Votar por principio Sino por conveniencia Los berretas Los termos Con cara de boludo Esperando a Godó Esperando al Mesías Eso es lo que hizo Ir a calmar Las expectativas De todos estos maricones Que decían Vuelve Cristina ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Cómo es posible Que no vuelva Cristina? Cristina No nos podés hacer esto Cristina Se tiene que presentar Entonces mamá Cristina Vencida Por su egocentrismo Y por la justicia penal Salió a calmar las aguas Y decirle Huérfanos queridos Llevo en mis oídos Lo más grande que tiene La pavada de Perón Y de Evita ¿Qué lejos está esto De ser Perón y Evita Porque no tiene ni mística Porque no son ni peronistas Son kirchneritas O sea A ver si nos entendemos El kirchnerismo Destruyó el peronismo Y el albertismo Destruyó el kirchnerismo Son gusanos Que se van comiendo Entre ustedes Más allá Del show mediático Berreta Y de los huérfanos Que salieron Al otro día A hablarse Está Este viejo pelotudo Del intendente De Zurro De Pehuajó Pehuajó Sur Que es el perro Que ladra y no muerde Muerde y no ladra Y ya la historia Le va a hacer pagar Cada una de sus frases Y algún cómico De venido a A militante A ultranza Justo cuando el tren Pasó en el último vagón Los argentinos Pedimos a grito Que usted señora Se vaya Y desaparezca En su departamento De Juncal Mire Hasta llegué Ayer A pensar En medio del reportaje Que usted es más barata Perdonándole Lo que se robó Que tenerla En pie Molestando ¿Vio? Son como esas personas Que dicen Yo sé que me cagaste Cien mil dólares Llévatelo Pero no aparezca más No te quiero escuchar más Esto es como esos divorcios Un amigo mío Se divorció Y la mujer Le vendió los vinos Le regaló la ropa Los del country Le regaló todo Y le digo Te dejaron en bola Así pues es barato Estoy feliz Lo mejor que nos puede pasar A los argentinos Es divorciarnos de usted señora Porque antes usted tenía un marido Que le ponía los límites Pero usted Con su patología Y sin chaveta Molesta a todo el mundo Antes molestaba a uno solo Y el solo le decían Callate la boca Ahora nos molesta todo Y hay que aprender a decir Callate la boca Mientras tanto Esa famosa frase Que repetía mi padre siempre No nos traiga plata Somos dignos Trabajamos Habría que empezar A acuñarla Con los 40, 50, 70 mil Atorrantes Que nos cubren La 9 de julio Todos los días Y decirle Déjense de pedir plata Déjense de romper las pelotas Vayan a laborar Mendoza necesita Recoger la uva El durazno La ciruela En Tucumán La zafra En Mar del Plata La pesca En Flores La boutique En Zona Norte Jardineros Vayan a laburar Vagos de mierda Dejen de vivir Del garrón 80 años Con el peronismo Dejen de vivir Colgados Mirando al cielo Que les caiga el maná Tengan dignidad Dejen de comer Polenta con gorgojo Y votan al mismo Que le da la polenta Con gorgojo Porque hoy La señora Tolosa Pá Le da la polenta Con gorgojo Y mañana Va en la fórmula Como vicepresidente Y usted la vuelve A votar Pelotudo Deje de arrastrarse Mire la foto De la infancia No nació Para felpudo Nació para Dignificar la vida Que no baile La gorda Baile usted Querida Empiece a bailar usted El país es nuestro Se terminó el tiempo De los alcahuetes Y genuflexos Acomodaticios Que viven de un gobierno Empieza el tiempo De los ciudadanos Porque uno Tiene el título Ese bendito Que es de bronce Y está a la puerta De cada casa Y nunca lo ejercemos Y quedan como Esos viejos cementerios De pueblo Donde el nombre Del difunto Queda opacado Por un montón De tierra ¿No? Límpialo Hace 40 años Que teníamos Una chapita Que nos dio Alfonsín Que dice Ciudadano Ejerza la ciudadanía Con el voto ¿Cómo nos hemos podido Dejar Que estos truanes Nos arrasen La patria? Y nosotros Impávidos Se llevan el país Impávidos Se llevan la bolsa De guita Impávidos Nos roban el futuro Impávidos El gordo Sinvergüenza De Varadel No hay clase Impávidos Nos cagan a tiro Por la calle Impávidos Nos matan A nuestros viejos Impávidos El Pami Se cagan a los jubilados Impávidos Y seguimos mirando Como un grupo De atorrantes Y ladrones Nos roban El futuro Por eso Espero que este viernes Esto sea un punto De reflexión Para la polenta De mañana Ya que asado No hay más Y hable con la familia Y piense ¿Cuánto tiempo más Como un pelotudo Va a seguir esperando Que venga el señor Que le trae la plata? Bueno Qué cimbronazo Qué cimbronazo Lo de huérfanos Es verdad Hay mucha gente Que se siente huérfano Hay que ver Cuál es el plan Que tiene el frente de todo Hay varias cosas Que pongo a charlar Si querés esta noche Ahora están con Kicillof Kicillof Presidente Con todo disculpa Igual que yo A mí me hacen un psicofísico Yo no podría nunca Tener la presidencia ¿Y qué se arriesga? ¿Dejar la provincia sola? Claro El tema es ese Si mandás a Kicillof arriba ¿A quién ponés? A cualquiera Se hace lo mismo A ver ¿Nos damos cuenta Que los candidatos de Cristina Son Blef Alberto Kicillof Son inventos? A ver ¿Nos damos cuenta Que es ella Y debajo de ella No hay nada Y mirá Tres edad y breva Gobernador Y es lo mismo Esto es lo mismo Que mi querido amigo Milley Que yo lo apoyo Pero pone al tipi piti Este topi En la matanza ¿Vos te parece Que ese personaje Puede ser intendente De la matanza? Bueno La verdad que no Digo El kirchnerismo No ha construido Cuadros de herencia Es decir No ha logrado heredar Yo creo que Máximo Era el El señalado Y evidentemente No lo ha acompañado A la carrera política Hasta acá No le da al pibe pobre Yo no tengo nada Con la Máxima Igual había tenido Y por ahora Hasta acá no No es que no es Perdón Es como el hijo de Alfonsín Claro ¿Vos sos o no sos? ¿Entendés? ¿Vos sos Un estadista nato O sos un pelotudo nato? Entonces Si naciste pelotudo ¿El hijo de Alfonsín ¿Va a llegar a ser Alfonsín? No No, claro ¿Máximo va a llegar a ser Néstor? No Creemos que no ¿El cuadro de Pedro Dicen que es el heredero natural O por lo menos Todo lo No Lo señalan? ¿El tema es el grado de conocimiento? El cuadro de Pedro Es la vinculación de Cristina con los montoneros Es la mística Porque ese hijo de Más allá de que sea buen Porque no jode Muy inteligente No tiene desmérito Massa Es lo ideal Para ella No para mí Es lo ideal Pero es de derecha Es para mí No para ella O sea que está en una disyuntiva Y le queda A ver Me esperás Pasame la parte de Grandinetti De esperando la carroza Le queda ese eslogan Cuando se Te acaban los candidatos Te queda Lo que pasa es que ayer Vos mencionaste algo Piri Ahí tenés un cartelito Que te acabo de mandar Pero vamos a escucharlo Al DIPI Vamos para atrás Que es lo que dijiste vos Vamos a escucharlo a él también Porque a ver Candidato de la matanza Claro porque yo también creo Tenés razón Javier Si vos querés cambiar Te querés ir de la casta Querés renovar Apelás a lo mismo Terminás poniendo a Nacha Guevara En la lista Con todo respeto a Nacha Que es una militante de daño Pero si vos querés cambiar No usé la misma fórmula ¿Me equivoco lo que digo? No Es así Lo que hay enfrente Mira vamos a escucharlo Dale A ver ¿Por dónde? No No importa No te gusta ¿Ahora o el año pasado? No, no, ahora Ahora ¿No te gusta aconsejual? No me gusta No me gusta meterme en política No te meterías No, no La política te corrompe en el camino La política tiene en el camino Algo Quizás a mí me ofrecen una plata Que yo en mi vida la he visto Y que en mi vida la voy a poder hacer Entonces eso mismo es lo que te corrompe O te bajás O te corrompes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y qué dijo ahora? ¿Y de qué manera? ¿Pero de qué manera puede llegar a la matanza un candidato con todo el poder político que tiene el peronismo? Digo, ¿no? A ver, vienen gobernando desde siempre la matanza Sí, pero más allá del poder que pueda tener la matanza Y te digo, pibe, no tengo nada contra vos porque ni te juno Lo único que sé es que me dijiste hijo de puto un par de veces Pero bueno, lo tomo como de quien viene Pero, ¿qué poder puede tener este tipo para una intendencia de dos millones de personas? A ver, el puto de la Junta es loco ya ¿Tenés dirigente de Junto por el Cambio que viene laburando hace años y no llegan? En el caso de Finocchiaro, por ejemplo, que fue ministro de Educación Es un señor Claro, que hace rato que camina la matanza y no hay manera de... Y ponés un bailantero, no porque sea bailantero ni porque sea este payaso Sino porque realmente no va a llegar y es mandarlo al muere ¿Entendés? Pero yo creí que Milley iba a preparar algo diferente No porque estuvo dos veces con la canosa, ya es intendente Es una locura Y así quedamos con los improvisados ¿Pasa que Milley tiene el proyecto? Porque lo muestra, lo cuenta, lo presentó el otro día No, yo lo sigo Milley, me encanta Milley Sí, 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 por eso, no van desmedro lo que estoy diciendo Pero evidentemente no tiene candidatos para poner en lugares claves Pero una estructura como la de Milley, que es disruptiva totalmente No puede terminar con la fórmula arcaica de poner un conocido para ver si te vota Por eso Y aparte en el segundo distrito del país Porque creo que es el segundo distrito del país Pero juntos por el cambio tampoco tiene una persona, una figura fuerte No, porque estamos hablando del que está ahora, no del que no tienen los otros Estamos hablando de esto específicamente Después hablaremos de los otros ¿Qué opositor? Porque Milley es oposición ¿Qué opositor tiene una persona que... No, tiene junto por el cambio, tiene a... ¿En la Matanza? En la Matanza Sí ¿Y llega? Bueno, hace años que viene caminando la Matanza Pero por lo menos es más serio No, y aparte tiene gestión, que es algo que ha sido funcional Además, ¿sabés qué pasa? En un municipio como la Matanza Donde hay 80% de pobreza, falopa, choreo, destrucción Calle de tierra Calle de tierra Tiene que poner un operador político que esté a la altura de la circunstancia Fuerza No un invento político A ver, ¿qué estructura tiene este chico? Tiene que buscar una ambulancia que recoja a los peronistas heridos Claro Una ambulancia que recoja a los peronistas heridos Pero ¿qué...? Ahí está la Matanza Pero ¿qué...? A ver, ¿qué le das? A ver, Babi, es lo mismo Mirá y me dice, Babi, ¿querés ir? Le pongo, no sé, 100.000 dólares Va como intendente de la Matanza ¿Y yo qué puedo...? ¿Y si tengo la desgracia de llegar? ¿Qué hago si no conozco la Matanza? No sé ni por dónde entrar Bueno, pero ahí tenés que ir a un nativo Alguien que tenga el domicilio ahí Pero no, ¿qué nativo? Las pelotas Vos tenés... Chicos, aprendanlo todos los partidos políticos El trabajo político es una docencia Es lo mismo, ¿vos sos cirujano? Bueno, ahí tenés que ir a uno Que conozca el cuerpo humano ¿Viste? Que haya tocado un cuerpo No, tenés que saber dónde está Cada arteria porque se va en sangre Cada vega Además, Babi En vocación de servicio En eso tenés que armar un equipo Obvio, claro Es decir, el equipo no es solamente El gobernador, el vice y alguno más No, el de salud, el de seguridad Y ahí mojan todo Entran todo lo que moja Pero no, pero después te armás De gente que desconoces Claro Y que te hacen desastre Porque cada uno tiene más soldados Contra el DIPI en la matanza De ministro de cultura Tenés que haber hecho Tarea, alguna tarea social Haber trabajado en una ONG No es contra el DIPI Si fuera de los radicales Lo mismo Son ejemplos que estamos dando No te estoy hablando Que no es El pibe hace ¿Sabés qué? Me embola la hipocresía Hace años que se va queriendo Meter en política Ya estuvo con Macri Ya estuvo Y dice No, no, a mí y yo No critiques Si querés entrar Entrá Y si no, hace lo que hago yo Hermano Ya que me copiaste la forma Quedate afuera No te ensucies con la política Y criticá afuera Pero no esperes Que te abran una puerta Para meterte Lo que pasa es que también Nosotros los periodistas Son medio contradictorios Porque por ejemplo Scioli salió así Reutemann salió así Palito salió así ¿Y cómo no fue? Y fueron todos gobernadores ¿Y cómo no fue? Bueno, Reutemann fue gobernador Senador ¿Cómo no fue? Historia acá Tuvieron su gestión Ahora pasaron 30 años A ver cómo fueron las gestiones Sí, pero Reutemann Antes de ser gobernador O sea, no fue gobernador Primero, después el resto Había estado en política antes Scioli exactamente lo mismo Scioli fue diputado Bueno, por eso Tuvó una gestión Hasta llegar a... Fue diputado Tenés que saber Qué olor tiene el cuero del Congreso Sí, claro No, arrancar Dejar el contrabajo Y entrar a la gestión Pero hay muchos ejemplos En el interior ¿Me equivoco? Pero en el interior Hay ejemplos del ciudadano ilustre Del pueblo que lo ponen de intendente No es raro eso ¿De qué? Digo, la matanza es muy grande Muy intensa Pero digo, hay ejemplos En el interior de partidos vecinos Pero no es la matanza, Marian ¿Qué nivel? Estamos hablando de la matanza No es la matanza, Marian Es la que más necesita La que más quilombo tiene Sí La que más gita recibe Y te habría que dividirla Bueno Te habría que dividirla No me lleves a otro tema La puta madre Te estoy hablando De el candidato de él Manera será el candidato de aquel Hoy Mi ley Yo venía con todo con mi ley Hasta me gustaba Me gusta Es una buena propuesta Yo lo acompaño a Javier Pero boludo No me cagués en los últimos 10 metros Porque vengo pensando Que sos disruptivo ¿Entendés? Entonces Si yo te digo No, yo estoy contra el establishment Y estoy con la sociedad de consumo Estoy y me subo a Mercedes Claro Me decís Flaco Seamos conscientes No, pero aparte de otra cosa Y ahora vas a ver a Grandinetti Que vos pedías Imagínate el frente de todos De la matanza Dice Lo tenemos al DIP DIP y Gonzalo Lo que sea O Babi O cualquiera de nosotros Dice Olvidate Ya estamos caminando Ya la tienen asegurada la matanza En cambio Con un Alguien de un poco de peso Con un poco de historia Pueden decir Bueno, acá hay que darle pelea Porque Igual no la tienen ganada Porque va a perder Si tropezamos Porque la gente en la matanza Quiere soluciones No chamula Porque los problemas Los conocemos todos ¿Querés ver a Grandinetti? Un video De dos ministros Que mandó Cristina A hablar con Kicillof Para ver si quería Agarrar La presidencia Por eso A ver Ahí lo tenés Al pelotudo ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí Nosotros somos tus tíos ¿Te acordás? ¡Boludo! Una puta que los parió Maricones Ahora van a ver Para que aprendan Hijos de puta Escuchame ¿La viste a tu abuela? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Padre! 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 Ya va a ver cuando los agarre Para no te caretees Para, escuchame ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre La madre de tu mamá ¿Será posible no saber Lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Para comprar comida Bueno, escuchame Cuando vuelva Que llame urgente A la casa del tío Sergio ¿Cuál tío Sergio? ¡Ah! 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 Bueno, esa es la política Buscarnos candidatos Esa es la política Buscarnos candidatos La degradación genética La degradación genética Nos lleva ¿Cómo querés que esta gente No coma de ahí Con los que nos gobiernan? ¿Qué pretendés Si vos llevas Seis políticos argentinos A cabo Kennedy? ¿No querés que la nave Se estrelle a los dos metros? Eh Si son inútiles Igual No, que se les da una bolita Por la luna Pero un presidente Un presidente Un presidente Dice cada estupidez Es un boludo Un presidente Sí, es un boludo Un presidente Que tiene a su país Comiendo mierda Una vicepresidenta Que tiene a su país Comiendo mierda Y sale con un desparpajo Barro Dos horas en televisión Hablar De la dignidad Y ella Y la política Y los pobres La cara en la mierda Tiene que meter Yo no termino De comprender Se me Mirá Esta que está atrás De la novela romántica Vení Acompáñame Beatriz Roque de Alquirobe No Esta foto Que parece De la novela La dama y el enano Y atrás Está Rogel Es la mujer Del supuestamente Abusador Alperovic Tercera en línea De sucesión De Cristina Denunciado por la sobrina ¿Eh? Denunciado por la sobrina Denunciado por la sobrina Por abusador Violador Y esta La dientud De atrás Dice Yo tengo 10 mansiones Le dice a los pobres De Tucumán No una 10 mansiones Y vine acá Y vine acá A verlo a los pobres Esta es la falta De respeto Que nos han tenido 20 años Toda esta cría De sinvergüenza Que creyeron Que eran ¿Se acuerdan? La Rusia imperial Se creían que eran La Rusia imperial Y van a terminar Como los chechescos Yo después de ver El video del arranque Fíjate que cuando rebobinás Decís Uy que macar Que me he mandado Como lo recompongo La verdad Ayer te acordás Que lo hablábamos Estar harto Pero entonces ¿Cómo estás? Harto ¿Estás cansado? No Estoy harto Con Javier Nos fuimos y decíamos Estoy aburrido Javier Estoy aburrido Siempre lo mismo Estoy aburrido La misma gente La misma mierda Todos los días Pegarle al mismo clavo Porque nosotros venimos acá A que usted se despierte Y pegarle al mismo clavo Y pegarle al mismo clavo Y estamos La verdad que estamos hartos Hartos Pero hartos de lo mismo Y además A ver El presidente que dijo En cuatro años Va a haber menos progresa ¿No? Una cosa así Hay más No quiero tener Cien mil muertos Por el COVID Hay más de cien mil Cien o cincuenta Puedes decir Y todavía siguen Ahí arriba Y hablan Sí Ahora el presidente Hoy a la tarde Convocó a la marcha Del 25 de mayo Para escuchar a Cristina No sé Cuando están todos peleados Además Yo digo Serán formas de vida ¿No? Serán formas de vida El otro día Nos caímos en una décima Acá En el programa El rating Una décima Nos ganó Canosa Por una décima Un pelo Entré con vergüenza Al canal Entré derrotado Por boludo El boludo soy yo Entré como diciendo Perdí Estos pierden Y entran riéndose Como triunfadores Esto me hace acordar Los programas esos De los amantes Que le dan un programa A un amante en cable Mide 0-0 Y dice No, todo el mundo Me habla del programa Y el tipo Le sigue garpando el espacio Sí, pero un error De ello, Babi La pagan 100 mil personas Obvio Un millón 6 millones Con la vida Todos Lo tuyo es por el deporte De la industria Del rating Y qué sé yo No, lo mío Porque hay que jugar Para ganar Que no es error En realidad No es que es un error Porque un error Es hacer Y tal vez te equivocás En el camino Estos saben Que no va a funcionar Y lo hacen igual En la vida Tienen que jugar Para ganar Ellos juegan Para hacernos perder Porque dicen Son todos pobres El pobre Sabés una cosa Si Jesús Hubiese sido Hijo de un rico De un fariseo rico No estaba en la cruz Nadie le hubiera creído Nada Hoy yo hice Una apreciación En el programa de radio Que le dice Vos vas a la estación De servicio Con un Mercedes Y viene el que te atiende Y te dice Y los fierro Qué máquina Qué bien que anda vos Me lo robé recién Ah bien maestro O sea Se premia el chorro Los valores Están desvirtuados Y después Ese sí que le hizo Después vos cometés errores En la función pública Te va mal Y nadie te echa Nadie te hace un sumario Va como ministro Después va como gobernador Te mando embajador Embajador En el mundo privado Vos cometés un error ¿A dónde vas? A la mierda A la mierda Obvio ¿O no? Vos acá Medís 0-2 Te echan Y bueno En Canal 7 Te quedás de perpetuidad Votando a Cristina Bueno Por ejemplo Tenemos a la señora Rojés Que es la mujer Que está denunciada Supuestamente Por violar a la sobrina Alperovich Tercera en línea De asociación De Cristina Kirchner Ayer no habló de esto Cristina Ellos que cuidan Tanto a la mujer Y la igualdad Y el abuso Y además Tercera en línea De asociación Y amiga íntima De Cristina Vamos a ver Qué le dijo A los pobres de Tucumán Vamos todos tranquilos Porque si estoy acá Es porque queremos arreglar Si no No estaríamos acá Entonces tranquilo Tranquilo Porque si no Va a enloquecer A todo el mundo Y no va a llegar Esto es de tranquilo Estamos escuchando Vamos a otro lugar No nos vemos Está claro Pero no es culpa mía No es culpa mía Aquí viene el río Y por eso estoy acá Por eso estamos acá Ahora cuando está desesperado Cuando está en un O hace que ya Esa es la justicia ¿Cómo lo van a decir ¿Cómo lo van a decir En tan grande? Porque te hace el machito Acá Cuando estabas allá Con la señora Aceptado Lógicamente ¿Qué? Porque soy aquí No Gracias 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 a vos Por la solidaridad Gracias a vos Por la solidaridad Todo el Tucumán Está aquí Y yo estoy recorriendo Todo el tucumán Y gracias por decirme A los ricos Como todos Cristina Que hacen Quita afanando Y se creen que son ricos No son ricos Son chorros Nada más que chorros Qué difícil Y pienso en los colegas De todo el país Que tienen este tipo De gobernantes Que no pueden decir todo Porque si no Los aprietan Les meten multas Porque sí No porque No laburan directamente Es complicadísimo Para nuestros colegas De allá Les mandamos Un abrazo enorme Y en época electoral Ni te cuento No, no Los tienen como locos Por eso son feudos Que creó Perón El peronismo Son los feudos Que hay que destruir Pero se destruye hablando Yo creo que la única solución Que tenemos Es la palabra La única solución Que tenemos Es el periodismo Hablar Seguir hablando Hace 20 años Que nosotros estamos hablando Nos comimos todos Pero bueno Y el voto Y el voto Pero que la gente Abra los ojos Y crea un poco Porque te da rating Pero después cuando llega la urna Se caga toda Y dice Bueno, pero viste Este me consigue El registro para mi hija Mirá quién tenés allá Ah, el Caradura más grande El protagonista esta semana Porque le rechazaron La prescripción De la causa de corrupción Los nueve palos Ahora, Cristina Mimosea con todos Porque le apoya la cabeza a todos ¿Viste? Los tiene incautados Pato Pato Pato, querido Mimosea con todos Bueno ¿Qué tenemos? No, esta semana ocurrió algo Que me gustaría Debatirlo con vos Y es el tema Que viste que la CGT Dijo que Tanto Millet Como Bullrich Son retrógrados Y rechazaron Reunirse con ellos Que son de alguna manera Candidatos de la De la oposición Digo Cuando hablas De salir de la De la grieta De acuerdos Estén en común Y de Son iguales La CGT Digo Hace ese tipo de Ya están diciendo Ya están diciendo Como lo que dijo Grabois Claro Que los van a combatir Que no le van a la pelota Que no se van a reunir Ya está Mirá Le marcaron la cruz Y la raya Los peronistas Hacen lo que le conviene La CGT Hacen lo que le conviene Cristina Hacen lo que le conviene Los gobernadores Hacen lo que le conviene Pero no es lo que nos conviene A nosotros Menos lo que le conviene Al pueblo Ah, exactamente Cada uno Hace lo que le conviene A ellos Al pueblo ¿Estás viva? Sí Escuchando fuerte y claro Bueno Pero hacen Hacen lo que le conviene A ellos Cada uno Lleva agua Igualmente Igual que el agua Del molino Cuando viene la tormenta Se junta todo En la cloaca Claro O sea que Olvidar Bueno ¿Y qué me decías? No, no Te decía eso Digo que Que en medio de De querer salir O de De establecer Cuatro o cinco pautas Que le mejoren la vida A los argentinos La CGT hace esta distinción Algunos dicen Que es un guiño a la reta Viste que parece Que algunos Sindicalistas Se reunieron Con la reta Pero esto De desechar O de Dejar de lado A Miley Y a Bullrich Es raro también Hay otro tema Que también es importante Antes de hablar de Miley Miley lo intenta hacer Pero lo van a tener que hacer todos De la oposición Digo El tema El tema de los fiscales La fiscalización En las mesas De votación Cuando el Ya tenemos Algunos antecedentes Cuando el peronismo Está muy mal Aprovecha la situación Donde cuando hay Un agujero negro Y el problema No es tanto en ciudad O en el AMBA El problema La mayoría de las veces Es en las provincias También La fiscalización Es muy complejo Me contaba Una vez Macri Que fiscales de él Que le dijeron Mauricio tranquilo Estaba laburando Para el peronismo Ah bueno Fantástico Y estos boludos Que tienen menos calle Que Venecia Le creyeron Claro Por eso te digo Va a ser cruel Importante lo de fiscales Miley no tiene fiscales Hay que fiscalizar Para Miley También ¿Le van a comer los votos? Claro Y en algún momento Juntos por el cambio Tenía la estructura Del momo Venegas Te acordaba El partido FEC Que integraba Juntos por el cambio No está más En su momento en 2015 Ahí sí Eso hicieron una fiscalización Muy grande Ahora no lo tienen ¿Cuánto nos queda Nene? Hay un Hay un este Hoy por hoy Viste que muchos Cuando no está Cristina Van a empezar a saltar O buscar algún lugar Y sobre todo Si saben que van a perder Empiezan a saltar Algunos del barco ¿Quieres ver? Sí ¿Tenemos Piri? Sí Dale Mirá que idiotez Mirá que idiotez No la llevaron No la van a llevar Y no la llevarán presa A Cristina Fernández De Kirchner Porque es inocente Porque yo pongo Yo Me sequía guasora Pongo las manos En el fuego Por Cristina Y por último La tercera vez Que me tocó estar Mano a mano Con Alberto Fue en el distrito De Merlo Alberto Felicitaciones Y contás con nosotros Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias Muy bien La palabra de Alberto Fernández El candidato Lo escuchábamos Alberto Fernández Hace un año Y moneditas Nada más Decir que iba a librar Una guerra contra la inflación ¿Y a dónde mierda Está la guerra contra la inflación? Todos los meses sube Y después tenemos que escuchar A la impresentable De la vocera presidencial Decir que en el mes de abril Iba a haber una desaceleración Por tal o cual cosa Nos mienten en la cara Y no paran de mentir Y a esta altura Tenemos que decir O nos tenemos que preguntar Si vivíamos mejor Con Mauricio Macri Viejo Y hay que preguntárselo No se votó esto El 48% Que hizo que el Frente de Todos Gane la elección en el 2019 No votó la mierda esta Porque esto Que está sucediendo Es mierda muchachos Bueno No te enojes Ezequiel Este Este pibe Me vino a buscar 18 veces ¿Te acordás? La puerta de la radio A romperme los huevos así Y se paraba en el mes Hasta la policía intervino Andá Facho Gorilla A mí Anticá Bueno Hacía unos puteríos Cometillos En la calle En las arenales No te enojes Si mañana me pongo una gorra ¿Eh? Me pongo una gorra mañana Y voy con un micrófono Y digo Guasorra ¿Por qué has podido Sabon aquí? No te da vergüenza Guasorra Tenés un poco Tu pe No te da vergüenza Le rompiste los huevos Al Eucco Que un día El viejo me dice Me lo iba a dar Un trompadón Pero no pude darle Un trompadón Pero Todos te teníamos acá A Majul lo tenías sabonado A mí me tenías sabonado No rompiste las bolas Chupándole el orto A Cristina y Alberto Pidiendo Sí Lavar Lavar El pantalón Con la aburriola de medio Escuchame hermano Te soltaron la mano Después de lo de los hilos ¿Te acordás salir a cortar los hilos? Cuando dijiste que había Que quemar los hilos Quemar los campos Y ahora te venís a hacer Revolucionario No tenés vergüenza Estuvo en Casa Rosada ¿Te acordás? Claro Estuviste en la mesa chica La mesa chica esa Cuando el atentado de Cristina La mesa chica Actuó la serie De el otro Yosapa El intendente de Merlo Que se hizo un Netflix Para él Qué barro La fama se ve Yo los veo a todos volver ¿Vos sabés que yo no puedo ver? Cómo vuelven todos Pero no tienen Mirá Cuando perdimos con Alfonsín Teníamos la dignidad De apoyar A los peronistas Para que vuelvan Y apoyarlos Para que gobiernen Esto Les tiembla a la pera Les tiembla a las patas Parece un potrillo Recién nacido Están quedando así ¿Viste? No tienen sustento No tienen sustento Porque además Hay una frase Ahí está Mirá Mirá La mesa chica Mirá las caras Increíble Sí Acá está Cerca de la vocera Estaba Estaba cerca de la vocera Arrancó con eso ¿Se acuerdan? No hablemos de eso No, olvidate Ya está Es un boludo A este se le ocurre Recordar cada cosa ¿Por qué recuerda Esa cosa que no tiene Que recordar Después ya pasó eso A ver Expresate vos Yo me voy a sentar Seguí vos Seguí vos Seguí vos El archivo El archivo Sí De cuatro años Sí Sabés que hay dos Tres temitas No quiero Yo me cruzo con eso No pases Terminemos con algunos temas Es un granísimo Vos no me rompás la pelota Vinimos tres años bien Viniendo bien Viste Me venís a cagar En broma ahora Tenías que acordarte de eso Nunca te acordás de nada Mierda Tenés que acordarte de eso Gusta ahora Te acabo de tirar otro Cabeza de queso Con el coso Con el archivo Que pusiste antes Cuatro años Sigamos Bueno Te quiero hablar De un personaje Que vos apreciás ¿Quién es? Luis de Lía Opa ¿Sabés qué dijo ayer Mientras estaba la nota de Cristina? ¿Sabés qué dijo ayer Mientras estaba la nota de Cristina? Dijo Le preguntara a Pablo Dugan Por los presos políticos Le preguntara por Amado Vudú En su cuenta de Twitter Qué raro A ver Yo le contesto Amado Vudú es un delincuente Claro No hay presos políticos Hay presos comunes por chorro Es más Salieron todos Todos Hay políticos presos Hay políticos presos Seudo políticos presos Por supuesto Pará Pero preso cual quedó ¿Eh? Preso político Salieron todos Algunos tienen domiciliaria Pero han estado presos Están afuera Todos están más sucios Que un guardabarros Pero están afuera Todos están afuera Y las que le faltan pagar Porque le faltan pagar De las vacunas Y todo Ahora van a entrar a caer Como charlitos Sí Bueno Milagro Sala Está presa Ahí tenés A la ladrona Está presa ¿Qué tiene domiciliaria? Ahora ¿Qué pregunta de Lía? ¿Qué quieres saber? No De Lía estaba como haciendo Esa chanza irónica A través de Twitter Pero para ser irónico Tenés que ser inteligente Y De Lía no es inteligente De Lía es un mediocre Pero lo extraño Es como se desmarca Del kirchnerismo realmente Y porque son cagones Además de todo Se desmarca fuerte Ahí está el Twitter Digo Digo Era justo el momento En que estaba La nota ¿No? Yo te digo una cosa ¿Vos sabés cómo nos ven afuera? Afuera del país ¿Vos te imaginás? Con Pochoclo los ves Los ven con Pochoclo Total En cualquier país del mundo Vos ves esto Hay mucho más que hablar Del país cuando ves las imágenes Lo escuchás a De Lía Hay mucho más que analizar ¿Eh? Yo la verdad La verdad que te digo No sé Pero no hay mucho Porque nosotros Porque estamos adentro Y nos parece que es normal Milagro Sala El batracio El hijo No sé El reptil El gordo de Lía Pero para el que te ve Afuera Dice ¿Pero pierden tiempo En televisión? ¿Pierden tiempo De pantalla Con lo que vale la tele? En hablar de esta gente Ayer cuando la vieron A la señora Con la ropa de Misa Pepa De verde ¿Vos? ¿Vos? Y a Dugan enfrente ¿Vos sabés cómo te ven afuera? Ni en los canales Más pedorro de México Así se ven esas cosas Porque mirá Hoy escuchaba Que en Brasil A color de Melo El presidente Sí, claro Fue presidente Y fue acusado de corrupción Ahora va en cana Claro ¿Están viendo cuántos años De cana le van a dar? Pero hay varios Pero fue porque se llevó un crique Perdón ¿Sabés quién le pusieron tovillera? A Sarkozy En Francia Tovillera por corrupción A Sarkozy Bueno Y acá Los chorros en al libre Corriendo por la pradera ¿Qué opinás? Bueno Acá Acá es A ver Ayer lo que pasó con Cristina Es que Cualquiera que no conoce Lo que está pasando en el país Dice Qué barbaridad Ese gobierno Que está criticando Esta señora ¿Y qué es esta señora? Vicepresidenta ¿De qué gobierno? De este ¿Pero está criticando El mismo gobierno? El de ella Bueno Y lo miran como desde afuera Desde otro lado No lo entienden Además Como mirando El gobierno así Pero hay que ver La enfermedad de la señora A ver Hay que tener Pero hay que tener Mucha astucia Chicos Para salir del centro De gravedad tuyo ¿Sabés qué difícil Que es salir y decir Yo no sé Por ejemplo La manoseó a Emilia Le tocó el culo Y ella me dice Me tocó Es una vergüenza En este canal Cómo se le toca el culo A la locutora Qué vergüenza No, pará, pará Vos le tocaste el culo No Permiten que esas cosas sucedan Pero cuando yo Sea presidente del canal Eso no va a suceder Pero usted es el presidente del canal Pero la culpa La tiene Jesse Una locura Y vos escuchás eso Y en un momento Te perdiste Porque la mina Te llevó A cualquier lado Y en un momento La ves como que no volvió No pueden poner eso Discúlpeme Un pantajazo Volvieron las fotos Volvieron El mejor Piri El mejor Piri No laburo más Ahí está No se puede No laburo más Vayan a la plaza A romper todo Vayan a la plaza Con todo Mirá que bien Bueno, por eso el presidente Hoy, lo reitero ¿Tenemos la grabación de eso? Hace ¿Tenemos videos de eso o no? Hay que romper la plaza Ahí está El 25 hay que romper la plaza Daddy, dejate de joder hermano Una cosa ¿Eh? Ahí claro Eso es incitación a la violencia pública Dejate de joder Pensá lo que decís Queda feo Ya queda feo Estás quedando como un boludo La verdad No te hace falta Un tipo con el éxito de Mirache No te hace falta Que un boludo como yo Que hago monologuito A vos Que sos una figura Te venga a aconsejar que hacer Pero andar buscando El quilombo en la plaza Dejate de joder Dedicate a lo tuyo hermano Por suerte va a ser enferiado Sí Por suerte Igual Vos sabés que a estos pibes Le dan media vuelta de manija Y arrancan No se puede andar llamando a Igual es una fecha patria Que la usan políticamente Podría haberlo hecho el 26 Sí Varias veces lo usaron ¿Te acordás cuando ese 25 Gobernaba Macri Le usaron el tema Con el FMI La patria está en peligro Usaron un 25 mayo para eso Bueno el 24 de marzo también Fue el 9 de julio de Ahora la pregunta del millón ¿La gente les cree o no les cree? ¿Cómo? Yo creo que hay mucha que sí A mí eso es lo que me preocupa Hay un montón de gente Que sí le cree Sí Es verdad Es verdad Y la gente de ellos Es fija Puede decir cualquier cosa Cualquier barbaridad Que van a seguir para adelante Porque es lo que discutíamos Ayer en producción ¿Te acordás que nos pusimos A discutir ayer? Sí ¿Por el tema de las leyes laborales? Ah sí Bueno porque mucha gente Cree que la oposición Viene por las leyes laborales Entonces hay gente que dice Pará yo laburo Mirá justo hablando Me trae la mano Miguel del Cel Bueno ahí está Pero me entendés Viene por ahí el tema también Hay mucha gente que dice A ver y cuál es el plan Que tiene la oposición Lo que pasa es que Quieren terminar con los sindicatos Todos Hasta que no se termine Con el sindicato extorsionador El país no sale Nadie va a tomar a nadie A trabajar Mientras haya sindicalistas Como vos tenés la cría De los mollanos Que están más preocupados Por gobernar la Argentina Desde afuera Que por cuidar A los camioneros Que se paspan el culo Haciendo horas Y ganando dos mangos Cuando vos tenés Todos estos sindicalistas Gordos pedorros Que no sirven para nada Y que están más preocupados En enriquecerse Que en el obrero ¿Cómo va a salir un país? ¿Cómo? ¿Qué fábrica se va a poner A trabajar en la Argentina Cuando te la comen Los sindicatos? Ninguno A mí es que me cague algo Tinelli Que tiene 20 años En esto Viste De igual Dejale Igual el auto Queda en el mío Pero dente Este Este hongo Que aparece acá De golpe Con un show Es bueno Mide bien Todo lo que vos quieras Todo lo que vos quieras No, ahora vamos Bien Se llevó el globo El globo de luces Ah Cuando empieza todo bailando Con dente Viene el viejo boludo Con el bolso Con la ropa Tres puntitos Nos vamos a casa Hay que ganar acá Hay que ganar allá Ayer salgo Todos los roñosos Los mobileros de acá Apoyados en mi auto Habían hecho un picnic Tenía la pava Y el mate Arriba el techo Uno ¿Te parece que yo puedo Trabajar así? Una figura como yo Que solo Con este Poquito que tengo De talento atrás Y cada vez menos Bueno Tomate el fin de semana Se acomodó el rulo ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? Me voy Chicas Este fin de semana El potro anda suelto ¿Tú? ¿Tú? Aplausos